¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva manualidad navideña. ¿Quieres verlo? ¡Pues venga! ¡Empezamos! Y mirad, para decorar mi bote yo voy a utilizar esta servilleta que la verdad que me parece súper adorable. Y lo primero que hice fue abrirla y recortar el trozo que iba a utilizar para reservar el resto para otras manualidades. Así que ya que la tengo recortada voy a separar el dibujo de las otras dos capas que como veis son blancas solo vamos a utilizar el dibujo y voy a mojar un pincel con un poquito de agua y como veis lo que hago es marcar por donde voy a cortar la servilleta para que así me resulte más fácil después integrarla a la hora de pegarla en el frasco. Este es un proceso que tienes que hacer poquito a poquito para rasgar solo la parte que te interesa. Como ves una vez mojada la servilleta simplemente voy raspando por el sitio que he mojado y así lo voy eliminando de manera más fácil. Bueno pues ahora cógete el bote que vayas a utilizar y vamos a coger un poco de pegamento blanco con la ayuda de un pincel y lo vamos a extender por la capa superior del bote de esta manera que estáis viendo en la imagen intentando que quede una película uniforme pero a la vez finita. Y ya que tengas la cola bien distribuida vamos a empezar a pegar la servilleta como veis yo dejé un hueco en la parte de abajo porque quería después añadir un poquito de tierra en el botecito y como veis lo voy pegando poco a poco y voy poniendo un plástico y le voy dando con un pañito para intentar que queden las menos arrugas posibles. Vas estirando del centro hacia afuera. Y una vez que lo tengas le vamos a poner una capa también de cola blanca por encima. Y los restos de servilleta no te preocupes porque cuando esté seco se los vamos a quitar con una lima. Y ahora encima de la servilleta vamos a pintar bien nuestro bote. Como veis yo lo estoy haciendo con una esponja y pintura acrílica de color blanco y voy dejando esta ventanita para que se pueda ver el dibujo al fondo. La verdad que me parece que queda súper bonito. Y ahora voy a darle una vez que está seca esa primera capa una mezcla de pegamento con un poco de bicarbonato y voy a mezclar bien todo y voy a añadir también una cucharadita de pintura acrílica de color blanco. Lo mezclo todo muy muy bien y voy a empezar a aplicarlo en el bote para darle un poquito de textura como si fuera nieve, un acabado con un poquito más de volumen. Así que lo voy esparciendo por el bote como si estuviera alrededor de la ventanita y del bote en general nevado. La verdad que este efecto me gustó muchísimo. Bueno pues ahora voy a cortar un trocito de una bolita de porex. Le voy a dar un poquito de forma con las tijeras. Y una vez que lo tengo voy a empezar a hacer el escenario que va a ser la base de mi bote de cristal. Como arbolito voy a utilizar esta bola que había comprado hace tiempo y que me gustó mucho. Y como veis lo pego en el trocito de bola que hemos recortado como si fuera el arbolito. Y mirad, esta figura la había comprado en Teddy hacía tiempo, sabía que la iba a utilizar en alguna manualidad. La verdad que me parece súper mona, así que la voy a poner junto al arbolito. Y mirad, antes de introducirlo en el bote voy a echarle un poquito de esta mezcla que era de bicarbonato y unas lentejuelitas así en torno a su lado. Que la verdad que creo que le quedaba súper bien. Después meto mi adorno y como veis le echo un poquito más por encima. Y ahora vamos con la decoración del cuello de mi bote y para eso yo voy a utilizar esta cuerda de cuero que tenía, como veis es en un color así marrón. Y la verdad que creo que le va súper bien. Voy dando vueltas alrededor y voy fijando con un poco de silicona caliente. Para decoración voy a utilizar estos adornos que llevan así hojitas un poquito nevadas, un poquito de acebo, alguna piña. Que la verdad que creo que combinan súper bien, así que lo voy pegando a mi gusto. En el centro le voy a poner la palabra Joy en estas letras que tengo de madera, que creo que le pegan súper bien y me parece un mensaje muy bonito. Y como toque final le puse también estas florecillas en color blanco. Y mirad, aquí tenemos el resultado final. La verdad que me parece increíble, siempre os lo digo, que con materiales tan sencillos podamos hacer decoraciones navideñas tan bonitas. Y si a ti también te ha gustado, te invito a que me lo digas en comentarios para que sepa que te gustan este tipo de vídeos. Que me dejes tu like para que sepa que te ha gustado y que te suscribas al canal si no lo estás todavía. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye.